Sí, estamos celebrando porque estoy recibiendo un reconocimiento. Mi nombre es Pablo Castro, soy un compositor chileno. Este es mi segundo reconocimiento de DMI. Estoy muy contento, muy orgulloso. Una canción que se llama Mi Curiosidad y que grabó Los Tigres del Norte. Una canción que funciona muy bien acá en Estados Unidos y también en México. Es muy importante porque a uno como compositor lo motiva. Estos reconocimientos, uno no trabaja con los reconocimientos, pero sí es importante porque a uno lo motiva y es el resultado también de todo un trabajo de mucho tiempo. De componer, de buscar la oportunidad de que escuchen tu canción, que finalmente la graben y que finalmente salga de corte, de promoción en la radio. Es todo un trabajo muy fuerte, muy grande atrás de lo que es finalmente una canción exitosa. Así que es muy importante que DMI haga esto porque uno como compositor se siente muy motivado. Yo llevo ya un par de años con DMI. Delia Orjuela, solo palabras de agradecimiento hacia ella. Se ha portado siempre muy bien conmigo. A veces es fácil creer y apoyar cuando la gente tiene un tema sonando fuerte en vivo, o un tema en la radio. Pero creo que yo encontré un apoyo de BMI cuando escucharon mis canciones, cuando todavía no me grababan artistas acá en Estados Unidos. Y eso es importante también. Cuando uno está comenzando uno necesita ese apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!